Así es, señores, ya llegó el momento de estar en la cocina. Y llegó nuestra querida mamá para cocinar unas deliciosas galletas de cuatro ingredientes. Miquela Rosina, ¿cómo estás? Bienvenida a la Casa de Bien y de Buenas. Muy bien, muy bien. Estoy de bien y muy de buenas. Eso, bien y de buenas. Y vamos a hacer unas galletas de cuatro ingredientes. Lo principal es que tu mantequilla no esté dura, porque eso te va a ayudar a que la puedan manejar mejor. ¿Qué podemos hacer para que la mantequilla, pues, la aguademos, va? ¿O la ponemos al sol o la metemos al micro? No, no, definitivamente dejarla fuera del refri para que la puedan manejar mejor. Así es que te voy a dar un tip, porque algunas personas a veces me preguntan, Bueno, es que no tengo báscula. La mercadotecnia es muy sabia. Fíjate en todos los empaques que trae el total de gramos que trae. Nosotros nos vamos a guiar por ese tipo de nota que traen. Si te dicen 25 gramos y traes 50, pues, no partes a la mitad. Definitivamente la cocina, por eso les digo, es mágica. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer para hacer las galletas? Ya dimos los ingredientes, ¿verdad? Aquí ya tenemos lo que es la mantequilla, que está muy flojita. No la metan al microondas. No, porque se hace agua. Porque lo único que van a hacer es que se va a hacer agua. Así es que ya la tenemos aquí para que todas la vean. Yo te voy a ayudar. ¿Qué voy a hacer? Tú me vas a ayudar. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy dando aquí el meneo? Tú le das vuelta, tú le meneas, le meneas, le meneas y te va a quedar riquísimo. ¿Qué vamos a empezar a hacer? ¿A qué vamos a ponerle? Vamos a aflojar un poquito más la mantequilla. Si no puedes con ese, ahí está una palita que también puede ser. No, mira, aquí andamos. ¿Sí puedes? Tienes ponche. Yo tengo todo, hasta actitud. Ah, qué bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante. Mira, ya se nos aguado más. Ya, ¿qué vamos a empezar a poner? Vamos a poner el azúcar de poquito. Poquito a poquito, ok. Y la vamos integrando totalmente hasta terminar. ¿Cuánto fue de azúcar? Fueron 125 gramos que ya viene en la receta. Ok, y de mantequilla aquí, ¿cuánto eran? 250. 250. Acuérdate, dos barritas y media. Dos barritas y media, 250 gramos, perfecto. ¿Y ahora? Aquí la empezamos a batir un poquito. Para que agarre el azúcar con la mantequilla. Para que se disuelva un poquito el azúcar. Ajá. Y ya está oliendo, delicioso. Ya empieza a oler, ¿verdad? Luego, luego la... Y todavía no lo metemos al horno. No, pero de rato la cocina y el estudio va a oler delicioso. Ajá, y van a venir hasta los vecinos de enfrente a ver qué estamos haciendo. Sí, ¿verdad? Ahora que van a bajar de aquí arriba los eventos y los ejecutivos y todo. Aquí ya. Oye, esta receta es muy sencilla de hacer. Sencillísima. Ok. Pero no quiere decir que siempre que vamos a hacer eso. Ok. Vamos a hacer un poquito de cosas más complicadas. Unos camarones al coco, una lasaña, unos hot cakes que por ahí oí que dijeron. Un petichini al pesto. Totalmente. No, qué delicia. Bueno, ya está integrada la mantequilla con el azúcar y vamos a ponerle un poquito de líquido. ¿Qué es el líquido? Va a ser la vainilla. Vainilla. De la que tú tengas, utilizando una cuchara de sopa. Ok. Me parece perfecto. ¿La cuchara de sopa? Aquí la tengo ya. Ya la puse. Yo no sé dónde voy. Aquí lo voy a dejar. Ah, ok. Y vamos a empezar a mezclar la vainilla con la mantequilla y el azúcar que ya lo pusimos aquí. Anteriormente. Ajá, en este bowl para nosotros poderlo mezclar. Le recordamos que es muy importante que la mantequilla esté un poco, pues ya como aguayita. Se llama flojita en cocina. Ah, ay, esa para. Así, flojita. Como de dormirse. Flojita en la cocina. Está cooperando. Está cooperando. Está cooperando la mantequilla. Está cooperando. Ya cuando está flojita es porque anda cooperando. Vamos a poner su cuarto ingrediente que es la harina. Harina. La harina. Aquí va. No tiene nada especial. La harina es simplemente harina. La harina tiene que ir cernida una vez. ¿Qué cernida? Cernida es que la pasas por un colador o un cernidor o algo. Ah, ok. ¿Cuál es el objeto? Porque le estamos dando aire a la harina. Ah, cernida. Mira qué bonito. Ya aprendimos algo el día de hoy. A ver. Vamos a poner cuánto. Son 350 gramos de harina. 350 gramos. 350 gramos de harina para que usted le ponga. Ya llevamos el azúcar, la mantequilla, vainilla. Y ahora... El último ingrediente es la harina. Y ahora sí, vamos a meter las manos en la masa. Eso. Como ya nos lavamos las manos, pero tú eres la experta, mi querida Rosa. Ahí tú síguele poniendo. Yo le voy a poner aquí. A ver, le vamos a poner un poquitito más de harina y la vas... Claro. Bueno, aquí la experta eres tú, ¿sabes qué? No me la tire, ¿eh? Ay, perdón, maestra. Discórteme. Pues es que, oye... Ay, ya me regañó. Y así me voy a meter a clases. Ay, no. Claro que sí. Bueno. Aquí todos mis alumnos aprenden. Todos. Todos. Hasta yo. Hasta un. ¿Y los regaña también cuando los tiran? También igual. Bueno, pues ya ni más. Y cuando se descuidan, les doy un pellizco. Ah, aquí hay mucha pompi para ver. Ah. Oye, vamos a empezar entonces. Vamos a... A pasarla a la charaola. La masa y la mantequilla. La pasamos con una miserable. ¿Por qué saben por qué se llama miserable? Porque no deja nada. Recoge todo. Recoge todo. Casi ya ni la vamos a lavar. ¿No? No. No, pero sí hay que echarle la lavadita, la verdad. Bueno, cuando le toque. Cuando le toque. Porque la miserable... Ay, así le decían a una tía mía que la miserable... Ay, pues no deja nada. Aquí ya la dejamos. La cocina, la comida y se comía todo. Y con las manos muy limpias. Eso es importante, ¿eh? Muy importante. Si no la quieres manejar con guantes, que tus manos estén perfectamente... Limpias. Limpias y secas. Ok. Entonces, este... Mira, ya me tiraste aquí. Tú fuiste adulto. Sí fuiste. Nada más no te diste cuenta. Qué barbaridad. Tú no te diste cuenta, pero tú lo tiraste. Mira, ya me dejaste aquí. Ay, no. Así no vamos a aprender bien, ¿eh? Oye, platícame rápido, mientras le estamos batiendo a la mantequilla. ¿Dónde la gente te puede buscar, encontrar? ¿En qué parte? ¿En el Facebook o qué? ¿Dónde? En la Casa de Rosina en Facebook. Casa de Rosina. Ya me van a encontrar, va a haber recetas, regaños... Pues ahí subes todo, ¿ah? Todo consejo. Porque me gusta mucho dar consejos de superación. Qué bueno. Porque la cocina es un reto. Sí. La cocina es un reto. Totalmente tienes que amar y apasionarte lo que es la cocina. Entonces, si te queremos seguir, buscar y ver tus recetas, nos vamos a meter en Facebook a la página de La Cocina de Rosina en Facebook. La Casa de Rosina. Ahí está. La cocina está aquí en Bien y de Buen. ¡Ah! Ya sale muy regañado hoy, ¿eh? Qué barbaridad. Vámonos mejor a hacer... Ah, besa. ¡Ah! Ya ves, la cocina se arregla con un beso. ¿Quién quiere beso? ¡Ah! ¡Fórmense, fórmense! ¡Todo! ¡Ándale! ¡Ay, fórmense! Bueno, ya mezclamos la mantequilla y ya tenemos todos los ingredientes. Ahora, ¿qué prosigue, mi querida Rosina? Vamos a mezclar muy bien. Ajá. Porque estas galletas se van a hornear a 180 grados. ¿Por cuánto tiempo? Por de 15 a 20 minutos. Tengo un problema. ¿Cuál? Me explotó en mi casa la... ¿Cómo se llama la estufa? ¿Qué hago? ¡Ay, llamarle a los bomberos! ¿La mando a arreglar o las meto al microondas? No, al microondas. No se puede. Claro que sí. ¿Sí? También tenemos que saber manejar en la cocina. Es muy versátil. Tienes que aprender a manejar todos los aparatos. Aunque los veas así medio raros, medio raros, aprende a manejarlos. Es parte de lo que vas creciendo, de que vas aprendiendo. Y si las meto al microondas, entonces, ¿cuánto tiempo? A temperatura alta, un minuto, las volteas y otro minuto. Va a ser mucho más fácil. ¿Tan rápido? Rápido, mija, órale, Jaqueline, métete las galletas al micro. Y rápido, que un minuto las volteas y otro minuto, ¿no? Y te la tomas con tu cabeza. ¡Ay, qué delicia! Ya quiero meterlas al horno. Pancho, ¿ya prendiste el horno? ¿Ya está listo? Ok. Ya está listo. Vamos a meterlas. Vamos a hacer un rollo. Ajá. La pasta va a ser que cuando ya se empiece a despegar de las manos, ese es el momento de que tu pasta ya está. Vamos a hacer un rollito. Ajá. ¿Un rollito? Si te hace falta harina, únicamente le pones muy poquita para que no se te haga dura la pasta de la galleta. Ok. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarla. La vamos a cortar. Ajá. Y fíjense qué rápido. Esas van a ser nuestras galletas. Esas van a ser nuestras galletas que se van a ir al horno. Así de fácil y de sencillo. Así de fácil y de sencillo. Las ponemos un poquito separadas porque inflan un poquito las galletas. Ay, te quedaste en estado de galleta. Me quedé en estado de galleta, infladito, infladito. ¿Así? Pero no importa, ¿no? Oye, qué delicia, así de rápido y de fácil. De rápido y de fácil. A ver, Rosina, podemos hacer también, se me está ocurriendo, que a lo mejor la galleta, por decir algo, si en casa quieren, a lo mejor agarro una cosita de estas y puedo sacar mis moldecitos de galletas redondas. No, no se puede. Porque como está hecha a base de mantequilla, se afloja. Ah. Tiene que llevar la apertura, el sabor de tu mamá. Ok. Eso. Así cocina, Cari. ¿O no, mi Cari? Ahí viene Cari. Ya está aquí lista porque quiere probar la galleta. Sí, pero no se las va a comer crudas, pues como se me duerma. No, ya tenemos unas en el horno que estamos haciendo. Claro que sí. Voy a meterlas al horno. Y me traes, por favor, las otras. Las que ya estamos listas. Mira, ya me ensuciaste la cocina. Tú fuiste a gusto. Qué barbaridad. Ay, perdón. Perdón. Vámonos a meter esto al horno, señores, porque tenemos que sacar las galletas deliciosas. Aquí. Vámonos y voy a sacar las que ya. Ten, 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 para que no te quemas. Está caliente, pásame el trapito. Qué barbaridad. Ay, a gusto. Mira, se cae aquí toda la cocina. No, qué bárbaros. Miren nada más. ¿A qué hue... Mire, miren nada más. Mira, Cari. Mira. Estos son galletas. ¿Quién va a querer galletas? La cocina de resina. Mira, vean nada más. Rápido, Elías, rápido. Ahí es, mire. Ahí viene, Jacqueline. ¿Te fijas cómo son? Tienen ayuda con el trapito. Ay, Dios. No importa. Aquí están las galletas que hicimos con... Vine por mi beso. Miren, ahí viene Karina. No, hombre, pues si de comer se trata luego, luego. Ay, yo también. No, pues yo también, dame. Entonces, todo beso. No, no, yo le gané. No, tú me lo das. ¿Por qué? Ah, yo, pues... Yo vine por el beso. Oye, hasta Edgar. No, hombre. ¿Todo está bien aquí en la cocina? ¿No se cayó nada? No, nada. Todo perfecto. Sobrevivimos. Eso. Sobreviv... Ay, ¿por qué? Oye, Rosina, si lo hubieras metido al micro, ¿cuánto tiempo lo hubieras dejado? Dos minutos con espacio. Otro minuto. Oye, Rosina, ¿le podemos agregar a lo mejor Nutella arriba de las galletas o no? Ay, en mucho pecado. ¡Degáñalo! Oye, Nor, pero lo que sí que le podemos agregar no es piñoncitos... Un goulash de chocolate. Ajá. Un goulash, ¿ya viste, Karin? Ay, qué rico. Y ya lo pueden acompañar. Pero ahorita si le ponemos el chocolate, se deshace. Sin azúcar. Para el cafecito. A ver. Usen. Mira, era para mí y ya se vinieron todos mis compañeros. Hay que compartir, hay que compartir. Hay que ser compartido. Cuando sea el camarón, no les voy a dar. Ay, no. Yo sí quiero. Gracias. Pruébenlas. Qué ricas. A ver quién cae primero. Oye, tan sencillas y tan buenas. Muy buenas. Oye, qué ricas. Riquísimas. Imagínatelas tomándotelas con un cafecito. O sea, con té. Con leche. Un chocolatito. Con leche también. Con un chocolate. Riquísimas. Pues esta es la cocina de Rosina. aquí en Bien y de Buenas. ¡Eso! Un grupo precioso que antes de conocerlos ya los quería. ¡Ah! Muchas gracias. Te queremos, Rosina. Rosina es la primera vez y no la última. Muchas gracias por venir. Ahí está. Chef Rosina Campos. Síganla en Facebook, La Casa de Rosina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosina, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima con más recetas. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí con más. Ahí está mi querida Stefi. ¡Hámonos contigo, Stefi! 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 Gracias por ver el video.